Cine en la Biblio, viernes 23 de agosto, 8 de la noche, Amanecer en mi tierra, realizada en 2018, del director Ulises de la Orden. Y un día charlando con mi mamá, mi hijo a mí se me fue porque yo no tenía un lugar donde estar. No quiero que mi hija pase lo mismo. Eso. Cine en la Biblio, Amanecer en mi tierra. Las empresas privadas siempre están esperando que venga un barrio pobre y que el municipio le pague todo. Y a través de los pobres siempre se hicieron ricos los sinvergüenzos. Y estos son zorros viejos. A informar respecto a cómo vamos avanzando en el barrio intercultural con las viviendas y las distintas dificultades que vamos teniendo y cómo las podemos superar colectivamente. Siempre es un remarla y pelear para que las cosas sucedan. No se puede construir con 500 mil pesos casas de un millón. Lo más importante es la tolerancia que nos tenemos nosotros entre pueblo mapuche y pueblo pobre. Nosotros no queremos replicar un barrio más de San Martín de los Santos. Queremos construir algo nuevo. Y eso nuevo surge a partir de construir un barrio intercultural y en una política de alianza con un pueblo originario. Cine en la Biblio, viernes 23 de agosto, 8 de la noche, Amanecer en mi tierra. Cualquier parecido con nuestra realidad y nuestro entorno no es casualidad. Entrada libre y gratuita. Te esperamos.